En esta receta os voy a enseñar a preparar la cebolla caramelizada, que es ideal para comer con queso, acompañar platos de carne, en rellenos de empanadas o incluso como guarnición de varios platos. Vamos a empezar partiendo las dos cebollas en juliana. Cuando las tengáis partidas, poned una sartén al fuego y añadid aceite de oliva hasta cubrir el fondo y echar toda la cebolla que habéis estado partiendo. Darle unas vueltas con una cuchara para que se impregne toda del aceite. Tapar la sartén y vamos a dejarlo que se cocine a fuego lento durante 45 minutos, abriendo de vez en cuando y removiendo un poquito. Pasado este tiempo, la cebolla tiene que tener esta textura que veis aquí. Entonces ya le podremos añadir el azúcar. Vamos a poner una cucharada sopera bien colmada por cebolla. Darle vueltas de nuevo y dejar que el azúcar se vaya caramelizando poco a poco. Todo esto lo vamos a hacer sin subir el fuego. La vamos a dejar así durante media hora más. Y fijaos como se ha caramelizado el azúcar. Ahora vamos a echar una cucharada sopera de vinagre balsámico por cebolla. En este caso le ponemos dos. Remover de nuevo repartiendo bien el vinagre. Para que se nos evapore rápidamente vamos a subir el fuego y lo vamos a dejar que hierva a borbotones. En el momento en que se haya evaporado todo ya lo tendréis listo. Retirarlo inmediatamente del fuego. Y como tanto el azúcar como el vinagre son un conservante natural, os aguantará muchísimo tiempo en la nevera. Ya veis lo fácil que es preparar la cebolla caramelizada en casa. Os sugiero a que probéis a tomarla con diferentes platos. Estoy segura de que os gustará. Espero que os haya gustado esta receta. Si es así no os olvidéis de darle al like y suscribiros a mi canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!